Este domingo 20 de mayo a las 2 y 30 de la tarde, nos vamos para el norte del Valle de Aburrá. Estaremos con el municipio de Copacabana. Lo mejor en este momento de venir a Copacabana es que le están haciendo arreglo a todo el municipio. Copacabana es un pueblo espectacular, definitivamente amo Copacabana. Y los invito a que vengan también a las fiestas de la naranja. Conoceremos cómo va el trabajo conjunto entre el área metropolitana y la alcaldía. Todos invitados a Copacabana, nos vemos. Con esta alianza vemos que nuestro municipio tiene gran avance en su calidad de vida que necesitan nuestros copacabanenses. Los invito a que vengan a Copacabana, para que conozcan la fundadora de pueblos. Vengan a conocer nuestro pueblo que tenemos mucho para ofrecerles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!